Oye Gris, ¿cómo fue después de tu año? Dos meses y días Ah, bien chis Si, estaba bien, si iba yo la pena que venía No, pues aquí, ay wey Cuéntanos el Pum Pum Mario Toto Pero vamos a poner la canción A BUM BUM MAMI MAMI NOMEN BUM MAMI MAMI NOMEN Che, el vato La raza está aquí hoy Oye, el jueves Pasamos mañana Vamos a acabar con pasas viejas Guayemar y yo Contra todo que hay Revenge, wey Seguro victoria Levantar la pasta naranja Para que todo el aire se salga Porque no te tragas un aire y la pasta se te entra Y punta Recapitulando hechos anteriores Fernando Pérez estuvo en esta misma cocina Tratando de hacer un BUM Parece que no le salió muy bien Eso es lo que dice No, no, no Obviamente no le salió muy bien Y vas a levantar esto, ok Y después vas a quitar el dedo Primero vas a sacar el aire A eso mi mito me pasó a mi Yo estoy viendo de hecho Mira, Lulu Mira, Lulu Piensa que es Bart Se lo van a comer todos No, mira, y luego luego se lo mete en la boca No se lo van a meter en otro lado Es que nadie le puede usar, wey Sucio Te lo metes en la boca, el tubo Y reemplazas tu dedo con tu lengua No, wey para acá, hombre Porque en la cámara te vea No, wey Y luego subes eso, quita la lengua Y se va en un chingo de cheve bien rápido Tú nomas abre la garganta, eh Ay, me das... Oye, explícale la burbuja antes, wey No, ya sacamos la burbuja, wey Le enseñé a Charles a la cheve encima, wey No, eso, eso, eso es único, wey Eso requiere experiencia, wey Ok, levanta eso Levanta, levanta el bonk Sin miedo, Lulu, pero otra vez No, wey, se está trabando aquí, wey ¿Ya está? Una, dos, tres No se tope la cara, Lulu Más, más, más Más, más Y ahorita la policía ¡Pinchamelo! ¡Órale! ¡Bravo! Si voy yo, si voy yo, ¿quién me la echó? No, que bien se le echó Pasa daño Carlos no me voy a hacer ¡Oh! 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 ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Ah! ¡Digno de admirar! ¡Otra! ¡Otra! ¡Close up! Al Pentrexil, wey Ajá Por esto no estoy tomando chévere Si no, yo estuviera mongeando ahorita Tómatelo con el pom, wey Tómatela ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! ¡Ya está, wey! ¡Halo, wey! ¡No traigues, wey! ¡No traigues, wey! ¡Falta otra, wey! ¡Otra, wey! ¡Páquete, wey! Oye, wey, viene la chonta y ve que estamos haciendo esto, van a decir Se están drogando, cabrón Pero va a poner la pastilla, wey Sí, pero va a poner la pastilla Para que se vaya al fondo, wey Pero se va a desintegrar la pinche pastilla, wey No, no, no se va a desintegrar, wey No, no se va a desintegrar, wey No, no, no se va a desintegrar, wey No se va a desintegrar, wey La pinche... esa va a flotar, wey Mejor agarrar esto, wey Sí, mejor agarrar esto, wey Sí, mejor agarrar esto, wey Es darme la pastilla, wey Algo nunca antes visto, wey Algo nunca antes visto Bomb para enfermo ¿Cuál es el dedo? El bomb curativo Listo, wey Póntalo en la boca Yo voy a echar la pastilla al último segundo, wey Siempre Póntalo, wey Alguna mamada tiene que sacar este, Carlos, wey Y la... ¿Cómo se llama? Esperate, ¿cómo se llama la madre? La burbujas no tiene, ¿verdad? Si tiene, wey ¿Qué tiene? Pon la lengua y levántalo Y sale ahí la burbuja Vas a verla flotar, wey Bueno, wey No, wey Pero bueno Pinche rato Ahí está la pastilla, wey Ya, wey, échalo Lleva Ay El chingón Tu lo chingón El primer bom medicinal, cabrón La tacha del Fernando, el bom medicinal, a la huevo murder